¿Cómo empieza el Alzheimer? Primero hay etapas, si te hablan de una etapa prodrómica o preclínica, donde no sabes que lo tienes, pero sí lo tienes, si te hacen un estudio ahí de laboratorio, como dije, de líquido cefalorraquidio o la tomografía de emisión de positrones, te van a decir ah, mira, ya traes cambios de Alzheimer, ¿sí? Y eso, pues hay que ir con el doctor para que te hagan eso, pero pues ya sabemos que no son estudios de rutina, ¿sí? Ya pronto va a salir el estudio de sangre donde ya te lo pueden empezar a decir que ya traes ahí moléculas que son de Alzheimer y esa es la etapa preclínica donde ya existe ya existe el mal en el cerebro pero todavía no hay síntomas Luego, con el tiempo, van apareciendo los síntomas y empezamos con la etapa número uno la de deterioro cognitivo leve ¿Qué es eso de deterioro cognitivo leve? Pues es una fase primaria de las demencias en general ¿Sí? Este no es específica del Alzheimer pero sí son etapas en donde empiezan a olvidarse o a ver lagunas mentales ¿Sí? De repente se me fue y se me olvidó algo y este, pues no se me olvidaba normalmente porque a todo mundo se nos olvidan las cosas, ¿sí? Recuerden que también hay olvidos porque andas estresada, porque traes un bolón de cosas porque el niño está llorando porque lo que sea y se te empiezan a olvidar pero son momentáneas y luego ya te acuerdas y no siguen pasa la situación de estrés y pues ya se arregla otra vez y vuelve tu memoria a lo normal y aquí en este caso pues empiezan a tener lagunas mentales sobre todo de hechos recientes cosas que te acaban de pasar y no te acuerdas que te acaban de pasar o te acaban de decir y no te acuerdas que te acaban de decir todo esto es una evolución muy diferente de persona a persona y pues una característica es que esto sería progresivo no se quita ya que se instala y va avanzando el tema de la memoria ¿Qué más empiezan a notar? Pues que ya se les dificultan estar viendo números y estar razonando con números dices, ah, pues son pequeños detallitos que voy viendo que antes sí me concentraba muy bien ya no me concentro igual antes veía los números y los resolvía muy fácil puede haber también cambios en el carácter puede haber cambios en el carácter de la persona de repente pues antes no me irritaba tanto la música elevada ya me empieza a irritar ahora no me gusta que los perros ladren la vecina ya me empieza a caer mal y siempre me caía bien pero ahora ya le veo defectitos a la vecina o al marido o a la marida entonces este son etapas donde donde te va cambiando un poquito la personalidad también puede haber este que te deprimas un poco de que pues ya no sientes como las mismas ganas de antes de ir a fiestas de que te invitaron ve aquí no pues como que ya no me dan ganas si te puedes retraer un poquito puedes este pues irte aislando de la gente socialmente ahora en esta etapa de deterioro cognitivo leve no te altera tu trabajo en las etapas iniciales normalmente puedes estar en el trabajo tienes relación con familia a veces la familia no te lo detecta solo te lo detectas tú y este y la familia pues simplemente se enojó y no pues es que anda enojadora todo lo irrita ha de andar deprimido ha de ver muchas noticias entonces son cambios cognitivos muy leves ya no te concentras igual puede ser otro de los temas la falta de concentración y bueno pues esto se va aumentando aumentando estás en una conversación y de repente ay que le dije que le dije es normal que todo esto pase en personas normales sin Alzheimer en situaciones estresadas recuerden eso si pero cuando la situación es más continua más continua más continua y ya no hay estrés ahí es donde si hay que parar antenas si entonces si se te pueden olvidar citas ay tenía esto hijo se me olvidó si entonces esas son las primeras etapas de la Alzheimer le a i i i e Gracias.